Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, hoy como estáis viendo en el título me apetecía hablaros de mis favoritos de... bueno, favoritos barra imprescindibles más bien de papelería ya sabéis que la papelería, el tema de scrapbooking y del bullet journal me apasiona también y bueno, pues de vez en cuando voy metiendo también cositas del tema en el canal y creo que bueno, que quería enseñaros mis productos imprescindibles porque bueno, siempre las novedades están muy bien, llaman mucho la atención pero realmente que es lo que utilizamos de esta temática día a día, por lo menos yo así que bueno, voy a empezar a hablaros un poquito de esas cosas que utilizo siempre sí o sí en cuanto a papelería se trata, así que empezamos Chicas, en mi escritorio no puede faltar nunca jamás una tabla de corte estas tablas de corte son para, pues eso, para cortar cosas con el cúter sin dañar la superficie de la mesa o el escritorio donde estemos yo esto lo utilizo muchísimo, yo estoy todo el día cortando cositas, papelitos, pegatinitas con el cúter, las reglas, siempre estoy en mi cabeza ahí dándole pues eso, a la imaginación y a mí esto ya me ha salvado unas cuantas mesas porque la tengo pues, no sé, de ahora unos 3, 4 años y antes la verdad es que mis mesas estaban siempre arañadas por el cúter y desde que descubrí las tablas de corte, pues la verdad es que mis mesas ya siguen estando limpias y nuevas más bien y yo no sé, esto lo recomiendo muchísimo sí que es verdad que ahora las hay de colores preciosísimos rosas y demás, pero cuando yo me compré esta que es de la marca Connett, no sé si lo veréis, sí, es de la marca Connett solo la veía de este color y ojalá yo tuviera ahora la rosa pero bueno, nada, hasta que no la jubile no la pienso de cambiar porque esto dura muchísimo, esto pasas el cúter y se queda como una línea de cortado pero luego misteriosa y mágicamente desaparece así que no son baratas sí que es verdad que ahora las podéis encontrar en la tienda de los chinos y no sé, supongo que quizás ahora estén más económicas yo cuando la compré, este tamaño de aquí me costó unos 12, 15, 18 euros no estoy segura pero bueno, para lo que es a lo mejor a priori puede parecer caro pero ya os digo que a la larga lo agradecerán vuestras mesas más hiper básicos que a mí personalmente no me pueden faltar en mi mesa de trabajo y es que necesito unas tijeras siempre las que yo tenía antes de estas eran las tijeras que mi madre me compró por primera vez cuando empecé a recortar en el colegio y hasta hace dos años es la que he estado utilizando siempre o sea, ha sido la mejor tijera y compañera de mi escritorio hasta que bueno, Ikea sacó esta que realmente es una tijera de jardinería pero se la vi a varias chicas scraperas por YouTube y la verdad es que este tono me enamoró y me la compré y la verdad es que corta súper súper bien y estoy muy muy contenta con ella luego por otra parte, un cúter a mí el cúter es un amigo fiel aunque hay que tener mucho cuidado con los cúteres porque bueno, ya sabéis que son muy peligrosos y que hay que ejercer presión con ellos a la hora de cortar a lo mejor ya varios papeles o cartón y demás y si se te va la mano podemos tener un accidente con ellos pero en principio, no sé, es una herramienta que utilizo muchísimo ya os digo, yo estoy todo el día cortando papelito dando forma a las cosas y el cúter siempre es algo que tengo en la mesa y que estoy utilizando este también me lo compré cuando empecé a hacer dibujo técnico en el instituto y hasta el momento sigue estando conmigo ya le he cambiado un par de veces la cuchilla pero lo que es el cúter, es horrible pero lo que es el cúter sigue conmigo desde entonces más cosas súper súper básicas una regla no sé por qué le he cogido mucho cariño a esta regla metálica de 20 centímetros más grande ya no me cabe en el escritorio y me resulta excesivamente grande así que siempre utilizo la de 20 centímetros me gusta muchísimo es metálica es de MP y la compré en los chinos y no sé, desde entonces hace ya un montón también que la tengo para mí es mi favoritísima y otra cosa que siempre está en mi mesa de trabajo porque es algo que ya os digo si estoy cortando o haciendo líneas y demás pues tanto para cortar como para medir como para hacer línea recha es un imprescindible en mi escritorio y por supuesto después de tener todas estas herramientas como no, necesitamos una goma yo me pasé a estas tipo lápiz o formato boli y no sé, me gusta porque me resultan más precisas a la hora de borrar cosas así pequeñitas y no sé me resulta muy precisa esta es de Stable y no sé, me gusta mucho borra muy bien no deja borrones negros borrar, borra ya me entendéis si compráis una goma que no sea milan o así una gomita buena hay algunas que dejan unos borrones negros horrorosos así que esta no sé me gusta sobre todo por eso porque me proporciona precisión a la hora de borrar más cosas yo normalmente últimamente más bien escribo en mi bullet journal con pluma y tengo que deciros que esta es mi favorita es de una colección de Lamy que sacó que había dorada, plata, oro rosa y bronce y yo tenía que tener la oro rosa me la regaló Paco y me parece preciosa que pasa que de usarla tanto la punta se me ha no sé como que se ha atorado y tengo que llevarla a que me la limpien o no sé porque no pinta no pinta y me encanta es preciosa es amor escribe súper bien y no puedo vivir sin ella vale otro de los imprescindibles que me he acostumbrado a utilizar desde que me he introducido yo ahí un poco en el mundo scrapbooking es la cinta de pegamento o sea esto a mi me flipa porque ya os digo que yo llevo un bullet journal que estoy todo el día recortando pegando cositas tal y cual y la barra de pegamento no sé ustedes pero señoras a mi se me seca siempre o sea yo me compro una barra de pegamento y cuando voy a utilizarla está seca no pega entonces esto me parece el inventazo del siglo o sea ya gasta este es el segundo roller que tengo este es de la marca Connect y me encanta pega súper súper bien y es que no sé es tan práctico tan útil tan preciso tan sencillo de utilizar y sobre todo no tienes que esperar a que seque porque es una cinta de doble cara adhesiva que pega todo lo que le pongas encima esto es amor vale señoras esto es amor me encanta por supuesto no puedo irme sin deciros que uno de mis básicos imprescindibles y hiper necesarios en mis escritorios es mi bullet journal me encanta este es ya pues mi tercer bullet journal el año pasado no el anterior comencé en noviembre a hacer un pequeño bullet journal para esos dos meses que quedaban de año me encantó el sistema me adapté súper bien luego el año pasado 2017 tuve también todo el año por primera vez llevando a cabo un bullet journal de principio a fin y me encantó y este año vuelvo a repetir así que estoy súper contenta tenéis en mi canal varios vídeos donde os enseño esta libreta os hablo de ella también tenéis otro vídeo donde bueno os enseño como he confeccionado el inicio del año para este bullet journal y también mensualmente os subo vídeos como planeo cada mes así que bueno estad atentas si os interesa este tipo de vídeos porque bueno sí que suelen gustar y a mí me encanta enseñaros cómo llevo las semanas y los meses y no sé me parece que es un sistema muy chulo muy guay donde puedes personalizar tu forma de organizarte sí que es verdad que no es apto para todos los públicos porque si es eres de esas personas que no tiene tiempo para nada quizás probablemente si te gusta tener un bullet journal así como muy decorado el demás no tengas tiempo para hacerlo pero bueno puedes si tienes mucho interés puedes hacerlo lo más sencillo posible y unirte al movimiento bullet journal y no sé a mí es algo que me resulta súper práctico y no puede faltar señoras en mi mesa de trabajo más cosas que tengo en mi escritorio y que me encanta utilizar y que esto es como una pequeña adicción son los wasi tapes señoras mirad todos los que tengo aquí y por ahí tengo algunos más vale o sea los tengo como en unas cintitas aquí pegados para tenerlos un poco en orden la mayoría de los que tengo son de Ikea porque bueno no sé si lo sabréis pero vivo al lado de Ikea y cuando yo me doy mis paseos por la sección de papelería pues siempre intento pues traerme las novedades y ya estáis viendo me encantan para decorar para separar títulos no sé yo siempre encuentro una manera de utilizar esto y me flipa me encantan y son preciosos y coleccionables y y están en mi tocador señoras he dicho mi tocador no mi escritorio y bueno para ir terminando quiero también hablaros y por supuesto no puedo dejar atrás tanto los tombos como los pentel touch bueno para el caso viene a ser lo mismo lo que pasa que bueno los tombos ya los conocéis supongo que más son esos rotuladores de doble punta que en concreto una de sus puntas es simulando la punta de un pincel para hacer lettering y tienen un tamaño bueno pues bastante aceptable para hacer lettering grandecito que pasa que los pentel touch son iguales pero con la punta más pequeña y yo los estoy utilizando ahora muchísimo pensé que no los iba a utilizar pero al final decidí comprármelos y los utilizo mucho en el bullet journal me encantan los colores y sobre todo eso el tamaño del pincel que es mucho más pequeño como estáis viendo mucho más pequeño para hacer pues eso lettering pequeñito en el bullet journal son ideales vienen un montón de tonos y es que esto para decorar el bullet journal es amor a primera vista vale incluso los tombows yo los suelo utilizar para para tinta como sellos de pues eso para poner sellitos en el bullet journal también es que tienen un montón de usos son acuarelables en fin tienen un montón de usos y tengo muchísimos porque ese me encantó se volvió loco me regaló un montón algunos que me han enviado para colaboraciones otros que me he comprado yo y me he juntado con una barbaridad de tonos y de colores y de marcas así que estoy yo un poco in love con estos rotuladores y la verdad es que me encantan si tienes el gusanito de empezar con el lettering yo te recomiendo que te compres alguno empieces a probarlos y comenzarás una pequeña edición en tu escritorio señora y bueno chicas y chicos que sé que también me veis esto ha sido todo han sido mis favoritos imprescindibles más bien como os comentaba al principio de mi escritorio tengo muchísimas más cosas pero esto es lo que siempre anda rondando y por medio o sea siempre lo tengo por medio en mi escritorio porque es lo que más utilizo me gustaría que me dejarais en los comentarios que es lo que más utilizáis vosotras si coincidimos o por el contrario no hemos coincidido en nada y me encantaría saber si no hemos coincidido que cositas es la que siempre tenéis pues eso en vuestro escritorio allí rondando y que utilizáis muchísimo y nada más recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces en mis redes sociales que espero veros también por allí y nada más que os mando un besazo gigantesco y que nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo chao chau 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 Gracias.